Y ellos no han sido otra cosa que una mafia que se adueñó del poder y se entronizó en el gobierno de la patria. Fidel Castro nunca fue comunista, ni fue nada. Fidel Castro era fidelista. Fidel Castro era fidelista, ni fue nada. Contra las oligarquías que representaban los intereses neoliberales del capitalismo explotador. Por eso asumen esta forma de gobierno. ¿Para luchar contra quién? ¿Contra el imperialismo yanqui? No, si el imperialismo yanqui nunca ha luchado contra ello. Toda la acción y reacción que se ha hecho en Cuba a lo largo de estos 62 años de tiranía ha sido la comunidad cubana exiliada en el mundo. No existe ningún enemigo. Fue un enemigo fabricado por ellos mismos. Para tener con qué entretener al pueblo. Son las llamadas bombas fumígenas, las bombas de humo. Para lanzar las cortinas de humo, para quitar la mirada y entretener. Esta gente nunca ha sido ni de derecha ni de izquierda, ni del costado ni del medio lado. Esto es una banda de filibusteros, de piratas que se han robado una nación, que asaltaron por la fuerza la democracia a golpe de sable y mosqueta. Esto es lo que esta gente hizo. Personas que fueron desplazando a lo largo de los años de lucha a toda espinita, incómoda y a todo hueso político que se les atravesó en la garganta de su dictadura. Es todo. Se quitaron de arriba a todo el mundo. Se quitaron a José Antonio Echeverría Bianchi. Cuando no lo apoyaron en el ataque a Palacio. Cuando incumplieron el pacto de México. Cuando dijeron que iban a juntar fuerzas para derrocar la dictadura y que iban a apoyar la acción clandestina del directorio y del Partido Socialista Popular en las calles de Cuba. Por eso las fuerzas del 26 no intervinieron en el ataque a Palacio. Por eso se quedó el camión con los hombres del 26. En la esquina del Hotel Sevilla. Allí en Ejido y Sevilla. Allí en la esquinita del Hotel Sevilla. Allí se quedó. Creo que eso es Trocadero. Si no, mal no recuerdo. Ejido y Trocadero. Creo que es. Allí se quedaron esas fuerzas. Y no intervienen en el ataque a Palacio. Porque no convenía que mataran a Batista. Porque se iban a precipitar los acontecimientos. Y la sociedad iba a reclamar automáticamente la restauración de la constitución del 40 y de la legalidad democrática. Estaba todavía crudo el fruto político para que él pudiera afianzarse en el pueblo e imponer su dictadura comunista. Que repito, nunca fueron comunistas. Son unos oportunistas y unos desalmados. Una mafia. Un cartel, una organización criminal que lo que siempre ha hecho es desangrar al pueblo sin interés a que el pueblo tenga nada. Después muere Fran País en circunstancia dudosa. No se sabe cómo fue que los cañizares dieron con él. Solo sabemos que después de la reunión de los Altos del Montpied, donde él y Franza enemistas, y donde el movimiento quiere poner a Fran por líder supremo, después del fracaso de la huelga del 9 y el 10 de abril del 58, entonces muere Fran el 30 de julio de ese mismo año. No se sabe cómo murió. Pero todo parece indicar que fue delatado por ellos mismos. Y así sucesivamente se fueron quitando a todo el mundo. Luego se quitan a Camilo, el hombre incómodo. Fusilan al comandante William Morgan, del senundo Frente Nacional del Escambray. Se quitan del medio Bermato. Se quitan del medio a Eloy Gutiérrez Menoyos. Le echan 20 años. Fobre Chomón se vende y traiciona a Mausanita. Y se convierte en un cómplice de Fidel Castro. Y después viene todo lo demás que la gente conoce. La traición de Kennedy en Bahía de Cochino. La traición de los gobiernos en el Escambray. La división de los grupos del Escambray. Que ni Cheíto León, ni Carretero, ni la China del Escambray, ni la Niña. Ninguna persona se ponía de acuerdo. En ese terrible problema que siempre hemos tenido los cubanos. Donde todos quieren ser caciques. Nadie quiere ser indio. Todo el mundo quiere ser el brujo o el veique. O el cacique. Nadie quiere ser el pobre indio que va a sembrar con la estaca, la mandioca, la yuca. No, 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 no. Todo el mundo quiere estar sentado en la cueva. En el bohío. En la choza. Cumando el tabaco. El buen tabaco en la pipa. Con las lindas doncellas bailando. Comiéndose las mejores hutías. Las mejores iguanas. Los mejores cobes. Los mejores caracoles. Y allá la masa de pueblo. Trabajando sin parar de sol a sol. En la plantación. Produciendo el tabaco y la yuca. Para que la casta palaciega. La casta de poder cubana. De todas las épocas. Y de todos los momentos históricos. Que ha vivido el pueblo de Cuba. Viva como Marajá. Siempre fue igual. Y es un problema que hemos arrastrado desde los días. De la formación de la nacionalidad cubana. El país donde todo el mundo es caudillo. Donde todo el mundo dando un partido político. Donde todo el mundo se convierte en influencer. En youtuber. Donde todos quieren mandar. Donde todo el mundo quiere un pedazo del reparto del pastel. Por eso cayó el mejor gobierno de la república de Cuba en sus días. Que fue el gobierno de Machado. El hombre que hizo Cuba una sociedad moderna. Que acabó con los terraplén y construyó carreteras. Y terminó de hacer propia de la sociedad cubana. El capital nacional de la zafra. Cuando hizo que casi todos los cubanos. Se quedaron con todos los ingenios azucareros cubanos. Que era la riqueza de la nación. El hombre que pidió crédito para construir una carretera. La primera que atravesó una nación completa. Mucho antes que Estados Unidos y que la Europa culta. Y desarrollada. Pero vinieron los pillos. Los inteligentes. Los que siempre han estado detrás del poder. Y le llenaron la cabeza de tierra a Machado. Y le dijeron que había que robar. Porque todos eran unos ladrones. Porque Zaya se había hecho rico. Porque Menocal también. Porque José Miguel Gómez tenía un palacete. Y lo único que le faltó decir fue que Gómez. A golpes de trampa. De mentira y robo. Se había quedado con la quinta de los molinos. Aquella suntuosa mansión. En medio de La Habana. Que le regaló el pueblo de Cuba. Aquel hombre que. Fue llamado por nosotros. Con cariño el generalísimo. Aquel dominicano digno. Que fue el único hombre que no cogió. Las tres mil monedas de oro. Del pacto del Sanjón. Hizo sus bártulos. Recogió a su manana. Y se volvió. A su república dominicana querida. A esperar que los cubanos otra vez. Se pusieran de acuerdo. Sanaran sus heridas. Y volvieran a la lucha. Hemos sido una nación terrible. Llena de luces y sombras. Una historia espectacular. Pero desgraciadamente. Siempre prima el deseo. De la monarquía. De gobernar. Y fue lo que le pasó a Castro. El deseo de ser siempre él. hizo que se olvidara de los demás. Y ahí están 62 años de terror. Y de miseria.